Música Tengo una empresa que produce estos automóviles en Don Torcuato, son réplicas obviamente. El auto representa todo el formato, todo el esquema, todo el atractivo que tiene un auto de la época de oro, con suspensiones modernas, chasis moderno, motor moderno, para poder circular tranquilo por la calle o no romperse la crisma en alguna carrera. Música El motor que tiene es el motor 2 litros que equipa el Volkswagen Gol y Golf. Y realmente con poco menos de 600 kilos de peso y una potencia de 120 caballos, la relación peso-potencia de este auto es realmente fantástico. Música Conceptualmente hablando, el auto que nosotros fabricamos, el JVA 550, es una réplica del Porsche 550A que debutara en las mil millas del año 1958 que ganara su categoría, que era la de 1.600 centímetros cúbicos. Música Frena bien, dobla bien, no es incómodo, no es saltarín en la versión de calle, nosotros le ponemos rótulas de teflón para que el auto sea más blando en la andar en lugar de las rótulas metálicas. Música Siempre nos gustaron los autos y de pronto poder hacer un auto, poder construir un vehículo que otra persona va a poder manejar por la calle y uno sabe que fue hecho por uno, es realmente un sentimiento inigualable. Música Música